¡Eso es amado! ¡Dos, uno, llego! Es escalera y sillas Y tus sillas pa' sentarte mientras aplaudes al pie Perra, no enfocas nada Yo te mantengo al hilo de la botaja La arena de bote en bote Y la arena está vaciada Porque yo la vacié con unas gotas de esperanza La lucha libre no está libre Si tú no ves lo imperceptible Yo le pago un cuchillo para que corte la cara al otro luchador Si tú lo aplaudes, nadie está defensible ¿Eres? 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 ¿Mago o vago? Mago Mago Mago, a huevo La siguiente DJ, dame la pista ¡Flavo! Tu tema es cielo Nada que ver ningún tema con otro Sky, sky Cielo ¿Sabes cuál es el cielo? La mejor es cielo que limpio Todo volteando 3, 2, 1 Cielo Pero aquí el que está tú, eres en el cielo A mí me va a doler menos la caridad porque yo estoy en el suelo ¿Ves como si yo tiro? Agarro la teoría y tiro un pañuelo No, no eres nadie No, no eres el aire, bro Te pego el baile porque solamente eres un frágil fraile Yo traigo toda esta mierda en la pista y en vista de que tú estás buscando calma Las almas vuelan por el cielo No entiendes lo que digo porque ya estás muy abuelo Soy poderoso Tanto como si fuera Dios Lanzando rayos por rencoroso Porque tú me das asco Yo estoy en el cielo porque soy Dios Y para mí solo eres un moco O sea que le hago así Te mando a la mierda porque eres un mocoso Haz palposo Haz palposo Porque estabas en el cielo y caíste por mentiroso Eres rencoroso Yo no tengo nada Mis versos simplemente van al cielo porque son hermosos Son clamurosos Son los tesoros prohibidos de tu puta madre Que los de mi alba Guardados en una puta bandeja para que no lo robara tu padre A ti de padre, a ti de padre O te prendes o te parto tu madre Te lo digo compadre Esto no salarde Que ya ni siquiera sé que mierda estoy parlando porque me sabe Estamos en la parte de miote Bien, no hay un rigo No hay prato el río Hay un rudo para el ángel Bueno DJ, suena como en la caja de bateos Que yo soy malo, eso solamente tú lo inventas Yo pasé a Semis y ni siquiera pagué la cuenta No te inventas, solamente eres una niña que no pago la renta Y estás pensando, como chingados le voy a hacer Para vencer a este güey, pero no puedes Porque yo estoy tranquilo jugando a la play y viendo tutoriales de trozos Así lo hace que me disfrute, no le pegas chido, solo hace que me frustre Pasaste a Semis sin dar la cuenta, bienvenido humano, aquí tienes al ajuste Y no es de tornillos, es un ajuste de puertas Tus cuencas se van sin brillo después de que el mago nazca o renazca ¿Qué son esas estructuras mierdas? Si yo las hacía en el cuarto de primaria Vas a dar la entrada Tres, dos, tres, dos, uno, tiempo Pero si yo quiero regreso el tiempo y hago que no te vuelvas a tener una puta sonrisa ¿Sabes por qué, pinche vieja lisa? Yo viajo por el tiempo Es el efecto mariposa, estás en la prisión Yo te estoy dando bien cabrón Y eso que no me he metido ni un blog Pero si me lo meto, no mames, derrubo el micrófono ¿Qué mierda va a ser un efecto esta puta mariposa? Salió de la cristalidad con las dos alas rotas Son puras mamadas, no has terminado ahora Yo soy el fruto verde que se come la marmota y luego la marmota Se me da que tu hijo se calla, es diferente lo de tus brocas Eres la maldita pendejada, ni con tres de tus barras actuales en la de estas Ay, eres un dios, pero no tienes calidad Mientras yo soy con Adán y Eva, la santa trinidad ¿Ves cómo no tienes nada de deidad? Mientras yo te implanto y te enseño la puta maldad Qué lástima que seas el mago mantra Mientras yo vengo y manejo tus chakras Tú no entiendes nada, te cabló las espinas Y ahora sí busca unas pinzitas Que tú puedes manejar mi mantra Eres pendejo, esa madre no me basta Yo soy un ser de luz, no de la sagrada trinidad Cuando veas, te vas a quedar ciego El color del aura no es blanca ni negra Es un color invisible ¿Tú puedes verla? No creo No eres uno en vano suficientemente especial Yo salí al monte para ver la mía Bien, 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 se acabó, banda Hay un ruido, no hay un ruido para Ángel y Mago, güey Se refiere el físico a huevo, ahí me traes, hijo de puta Bien Las decisiones de los jueces, banda En tres, dos, uno Mago, güey, a huevo